Hola y sean bienvenidos a Política para Patriotas. Hace un tiempo, en una nueva edición de la Herede, el reconocido comunicador y dueño de la radio Bio Bio, Tomás Mochiatí, realizó una conferencia donde habló acerca de la actualidad de nuestro país y las proyecciones existentes en distintos ámbitos, como el futuro del gobierno de Gabriel Boric, nuestra relación con otros países de la región latinoamericana. Los datos económicos arrojados por diversos organismos internacionales respecto de Chile, entre muchos otros temas. En su discurso, Tomás tuvo palabras para referirse a la actualidad económica de nuestro país y habló acerca de las proyecciones existentes para el próximo año en materia de crecimiento económico en toda América Latina, donde países como Venezuela, Haití o Bolivia esperarían tener niveles de crecimiento superiores al de Chile, que se quedaría con el último puesto de toda la región, aun a pesar de que por muchos años la situación fue completamente a la inversa. En este sentido, Mochiatí señaló que pareciera ser que esto es algo que no le importa a nadie, que no ha sido tema durante los últimos gobiernos y que definitivamente en la campaña presidencial de Boric se tocó muy poco, o en otras palabras, que nunca hubo realmente una promesa hacia la ciudadanía respecto de que los esfuerzos del gobierno liderado por Gabriel Boric estarían en lograr los mayores niveles de crecimiento posible, lo que en parte explica la situación actual. De igual manera, el comunicador de la radio Bio Bio explicó que al parecer esto tampoco le importa particularmente al ministro Mario Marcel y añadió que por más que Marcel esté invitado también a dar una conferencia en el mismo lugar en el que Mochiatí estaba hablando, un ministro de Hacienda debería estar muy preocupado con las cifras económicas que está entregando nuestro país e intentar presentar políticas o un plan económico para hacerse cargo de la situación. Veamos un fragmento del discurso de Mochiatí a continuación y luego continuemos comentando al respecto. Es posible que en medio de todo este desorden, y de esta hay una decadencia evidente, hay una falta de rigor progresivo, es que hayamos caído en lo que muchos economistas llaman la trampa de los países con ingresos medios. Somos un país lejos de los centros del poder con enormes problemas logísticos, con escaso desarrollo tecnológico, con capital humano medio, pero que llegó a tener el ingreso per cápita más alto de América Latina, ahora ha sido superado por Panamá y vamos a ser superado dentro de poco por Uruguay, con el PIB per cápita más alto de América Latina, con una evidente desigualdad, pero no la mayor desigualdad, como decía el embajador Velasco en Madrid, no es cierto, de América Latina, eso no es verdad. Ha ido progresivamente bajando, pero con desigualdad. La trampa de los ingresos medios ocurre cuando ya existe la convicción de que el trabajo está ya hecho, está terminado, que el recorrido ya es suficiente y que lo que tenemos que hacer es simplemente repartir. Por eso, hace rato renunciamos al crecimiento, por ejemplo. No fue tema bajo el gobierno de Bachelet, dos. Chile creció muy poco bajo ese gobierno, y no ha sido tema bajo este gobierno. Bueno, Mario Marcel no lo tiene dentro de sus prioridades, desgraciadamente. No era problema del programa de gobierno también. O sea, la promesa nunca existió, hay que reconocerlo. El tema es que si no hay crecimiento, va a haber que repartir lo que hay. Esto es tan así que el próximo año va a tener peor crecimiento de América Latina. Va a crecer más Haití, va a crecer más Bolivia, todos van a crecer más. Desde Estados Unidos hasta Argentina. Y a nadie le importa. O a alguien le importa. A nadie. Un ministro de Hacienda, yo sé que va a estar mañana acá, pero son los hechos. Un ministro de Hacienda con esas cifras debería estar muy preocupado y hablar de eso. Y presentar políticas, un plan económico para eso. No, no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no interesa. Porque estamos en la trampa, pues. En la trampa, incluyendo el ministro, pues. Caímos absolutamente redondos. Yo quiero recordar que para la crisis subprime, cuando terminaba el primer gobierno de Bachelet, del ministro de Hacienda Andrés Velasco, el último año del crecimiento del gasto público fue un 17%. Fue extraordinario. Porque Chile tenía plata. Hubo algunos problemas ahí, no es motivo de esta charla, pero ya. Dicho eso, 17%. Hoy ya no tenemos plata. Se nos terminó. Nos estamos endeudando progresivamente. Evidentemente, Codelco está en un problema gravísimo en estos momentos. Entonces, ¿el futuro será quedarnos donde estamos o no? Yo creo que la jornada de 40 horas, yo sé que cae mal esto, pero yo dudo que los países crezcan trabajando menos. Dudo. Y yo creo que es falso que vaya a aumentar la productividad, porque la productividad tiene que ver con otras cosas. A lo mejor son otras las ventajas, pero no mayor productividad. Eso no es verdad. Los países para crecer han trabajado mucho, mucho en las etapas en que estamos nosotros. Y es verdad que naciones, después de crecer mucho, optaron por la socialdemocracia. Y la socialdemocracia, que es lo que se pretende en el nuevo texto constitucional, es verdad que crea un tejido social importante. Es cierto. Tiene la desventaja que se crece menos. Tiene la desventaja que en los países socialdemócratas muchos jóvenes se van. Tiene la desventaja que emprender es mucho más difícil. Y tiene la desventaja que los grandes siguen siendo grandes porque no son desafiados. Hay que mirar bien hacia dónde vamos. No estoy diciendo que no haya que eliminar la socialdemocracia. Lo que estoy diciendo es que hay que tener en conciencia de las ventajas y desventajas de las opciones que tomamos. En palabras de lo expresado por Tomás, lo cierto es que desde hace muchos años una gran parte de la clase política chilena e incluso de la propia sociedad ha perdido completamente el interés por hablar acerca del crecimiento económico y de los efectos que sus bajos niveles pueden producir para el presente y el futuro de nuestro país. Entre otras cosas porque ha habido por años un discurso cada vez más popular que señala que el crecimiento no importa para nada. Ocurrió en gran medida durante el segundo gobierno de Michel Bachelet cuando los bajos niveles de crecimiento alcanzados por su administración fueron a menudo señalados por los sectores más extremistas del propio gobierno como un detalle menor. Especialmente si se consideraba que dicho gobierno estaba realizando una cantidad inmensa de reformas sociales que permitirían alcanzar una mayor igualdad social en nuestro país y que por lo tanto el crecimiento pasaba a segundo plano. Una gran parte de la izquierda jamás entenderá que el crecimiento económico es clave para mejorar la calidad de vida precisamente de aquellas personas a las cuales ellos dicen representar y si bien esto tiene que ver con que muchos de ellos no quieren aceptar la realidad cuando se muestra frente a ellos. Lo cierto es que muchos ni siquiera logran entender cómo es que los países logran progresar y desarrollarse por más que hayan sido electos como autoridades que tienen ese propósito. Sin nada más que añadir, te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video. Muchas gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.